La maldita o la bendita encuesta. Ayer, polémica, se señala que no se utiliza una buena metodología por parte de la oposición, se celebra por parte del equipo de Claudia Sheinbaum. De arranque, ¿qué dirías, Kenia, sobre esta y otras encuestas que le dan una amplísima ventaja a Claudia Sheinbaum? Bueno, primero que nada decirte, sin lugar a dudas, falta muchísimo todavía para la elección. Estamos a 20 días de 90 que se tendrán que vivir en esta campaña. Hay que, por supuesto, reconocer cada encuesta en su justa dimensión, con sus aciertos y sus errores. Ayer, Xochitl descalificaba la reforma. ¿Qué opinas? Mira, hay más o menos 27 encuestadoras encuestando, eso es lo que se pudo medir en el Estado de México el año pasado. Hay encuestadoras que nos ponen a nosotros, en términos de la candidata Xochitl Galvez, a solamente 6.7. Aquí esta te la traje impresa. Mira, la de Massive Cala, lo que dice es que estamos a 6.7 puntos. Es la última encuesta, la encuesta publicada por Massive. Por cierto, déjame decirte, Massive es una de las encuestadoras más acertadas. En las últimas elecciones, en el Estado de México, recuerdas que había unas encuestadoras voladísimas que hablaban más de veintitantos puntos. Miente, Kenia López Rabadán, vámonos amigos con el intro del video, regresamos en un momento. Bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para este nuevo canal de estadística política, Las News con Jesús, o lo pueden encontrar Jesús Domínguez así en YouTube. Si no se han suscrito, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Pues amigos, miente Kenia, Xochitl va perdiendo realmente. Y eso lo saben todos, inclusive en el Senado de la República, Kenia López Rabadán hace el intento para, pues, tratar de que le crean, de que su candidata, es decir, Xochitl Galvez, va ganando, cuando realmente va perdiendo. Pues esto fue lo que dijo para Azucena Oresti, vamos a escuchar a continuación. Abrimos nuestra mesa de los miércoles, Kenia López Rabadán, de la oficina de campaña Xochitl Galvez. Senadora, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación otra vez. Gracias, qué bueno que estás acá de nuevo. El diputado Jorge Gaviño, de la campaña de Claudia Shema, un diputado, pues bienvenido en esta primera vez acá. Azucena, un gusto estar contigo con el auditorio. Igualmente, que nos ha gustado tenerlo acá. Gracias, y Gibran, pues se nos quedó en el tráfico. Gibran, ¿qué hubo le? ¿Cómo estás? Bien, muy contento de que me dejes de estar por esta vía. Al contrario, pues gracias, Gibran Ramírez, candidato a diputado por MC, y bueno, pues del equipo de Jorge Álvarez Maínez. La maldita o la bendita encuesta ayer, polémica, se señala que no se utiliza una buena metodología por parte de la oposición, se celebra por parte del equipo de Claudia Sheinbaum. De arranque, ¿qué dirías, Kenia, sobre esta y otras encuestas que le dan una amplísima ventaja a Claudia Sheinbaum? Bueno, primero que nada decirte, sin lugar a dudas, falta muchísimo todavía para la elección. Estamos a veinte días de noventa que se tendrán que vivir en esta campaña. Hay que, por supuesto, reconocer cada encuesta en su justa dimensión, con sus aciertos y sus errores. Ayer Xochitl descalificaba la de reforma, ¿qué opinas? Mira, hay más o menos veintisiete encuestadoras encuestando, eso es lo que se pudo medir en el Estado de México el año pasado. Hay encuestadoras que nos ponen a nosotros, en términos de la candidata Xochitl Galvez, a solamente seis punto siete. Aquí está, te la traje impresa. Mira, la de Masip Cález. Esa es de Masip Cález. Exacto. Lo que dice es que estamos a seis punto siete puntos. Es la última encuesta, la encuesta publicada por Masip. Por cierto, déjame decirte, Masip es una de las encuestadoras más acertadas. En las últimas elecciones, en el Estado de México, recuerdas que había unas encuestadoras voladísimas que hablaban más de veintitantos puntos. Masip fue para ser precisa. Masip fue la cuarta más acertada en el Estado de México. Los pone a seis puntos. A seis punto siete. Seis punto siete. ¿Cuál otra? México elige que todavía fue más acertada que Masip, que digamos fue la tercera encuestadora que más se acercó a la realidad del día de votación de veintisiete encuestadoras que publicaron y que se analizaron. Lo que dice Masip es que está Xochitl Galvez a siete punto un por ciento de la señora corcholata del presidente López Obrador. Así es que bueno, pues cada quien, por supuesto, podrá argumentar a propósito de la encuesta que más le guste. Lo que es un hecho es que faltan muchos días, que Xochitl Galvez cada vez tiene más personas, ciudadanos, mexicanos que la acompañan y nosotros estamos felices en casa de campaña. Diputado Gaviño, ¿cómo ve? Pues nosotros lo vemos muy positivo. Creo que las encuestas sirven para tres aspectos fundamentales. El primero para sacar una fotografía que nos dice, desde el punto de vista metodológico, cómo estamos, en dónde estamos parados. El segundo tema es para tomar decisiones sobre esta fotografía. Y la tercera es una propaganda política, ciertamente. Pero nosotros estamos muy contentos porque todas las encuestas, absolutamente todas, ponen a nuestra candidata muy arriba. El promedio son dos dígitos los que llevamos de acuerdo a las encuestas. ¿Para ustedes esta elección ya está cantada? Nunca está cantada. Nosotros estamos trabajando como si fuera el primer día. No falta mucho, falta poco, pero vamos muy bien. ¿Vamos en el día veinte de noventa? Sí. Son tres meses, hoy es día veinte. Entonces, bueno, pues ya estamos al cuarto para las doce. Vamos muy bien. Las encuestas, a mí me dio mucha gracia, risa, el tema que, bueno, la candidata Xochitl, después de que la entrevistó en un medio de comunicación, le preguntaban lo mismo. Y ella decía, bueno, vamos a esperar otras encuestas. Vamos a empezar a esperar la de reforma. Por ejemplo, ya salió la de reforma y, bueno, pues es un espejo de todas las demás. Es que celebran, obviamente, la oposición luego celebra reforma cuando saca artículos o reportajes en contra de Morena. Morena que siempre critica reforma, ahora dice, no, buenísima la encuesta. Pues así es, ¿no? Bueno, pero nosotros lo estamos viendo con los pies en la tierra. O sea, de ahora en adelante todas las encuestas de reforma están aprobadas. Es que todas las encuestas hay que respetarlas y observarlas. Todas tienen una metodología, unas son telefónicas, unas son casa por casa. Y nosotros revisamos estas encuestas con responsabilidad y sabemos qué es lo que nos está diciendo. Nosotros vamos ganando. En este momento todas las encuestas así lo apuntan, pero estamos haciendo una campaña como si fuera el primer día. Ahora, también descalificar la encuesta de reforma es una de dos filos. No, a ver, sin lugar a dudas. Por eso decía, todas las encuestas tendrán algún punto de referencia. Específicamente esta de reforma, yo apuntaría, digamos, dos cosas. Primero, efectivamente, hace algunas elecciones, reforma era muy acertada en las definiciones. Porque cambia, ya no tiene a su encuestadora. O sea, la titular, claro, la titular que hay que reconocer es una mujer muy profesional y muy talentosa, renunció al periódico. Y bueno, yo entiendo que también el periódico tendrá que ajustarse a tener un nuevo titular, un nuevo equipo y que, por supuesto, eso para nosotros es un tema importante. Y lo segundo, que creo que todavía es más importante, es que la propia encuesta lo que dice, más allá de si le puedes creer o no, es que la mitad de la gente no contesta. ¿Y por qué no contesta? A ver, Susana, es claro. No contesta porque no sabes si quien te está encuestando, en cualquier parte del país, digamos, puede ser alguien del gobierno, alguien de la delincuencia organizada, o de verdad una encuestadora real. Lo que dice, digamos, el sentir de la ciudadanía es que hay un desencanto incluso para decir la verdad y para que la gente pueda abrirse y decir por quién va a votar. Déjame, perdóname, déjame, voy con Gibran. ¿Cómo ves esto? A ver, pues ponen al candidato a Jorge Álvarez Maínez 8%, lejos, lejísimos. Ya de por sí Xochitl la ponen muy lejos de Claudia Sheinbaum. Hubo un error metodológico, no lo hubo. ¿Cómo lees tú esta encuesta que ha causado de verdad roncha a Gibran? Bueno, pues la verdad es que yo la veo con optimismo. No es que haya un error propiamente metodológico, sino que se trata de un error en la presentación de la encuesta, o más bien una maña, que es comparar la candidatura de Samuel con la de Maínez, que va empezando. Desde luego que no es lo mismo porque no se promocionó lo mismo, no hubo canciones de lo mismo, etcétera, etcétera. Maínez va empezando y en los primeros cinco días de campaña logró ser muy conocido y crecer respecto de lo que nos daban las encuestas solo cinco días antes. Esto es lo más importante que tenemos que decir. Por otro lado... Bueno, con algo se tenía que comparar, ¿no? La medición de eso. Podría compararse con la preferencia de la marca, que sería algo distinto, pero yo creo que, como muchas encuestas lo presentan, sí debía de arrancar de cero el punto de partida de Jorge Álvarez Maínez. Se demuestra también que al tirar a Samuel García de la contienda presidencial, todos esos votos se los traga Morena, pero es muy importante que no confundamos o que quizá le demos menos espacio a las encuestas por las tendencias mundiales de los últimos años y los últimos meses. Bueno... Las encuestas fallaron en el caso de Milley, en el de Pedro Sánchez. Las probabilidades de gira de Clinton. Bueno, hay varios ejemplos, pues. Pero acá se reparten, ¿no? Los puntos que pierde Maínez se los reparten Sheinbaum y Galvez, según la... Sí, pero primordialmente van a Claudia de Sheinbaum. Bueno, déjenme hacer un corte. Regresamos con este tema, cerramos este tema y vamos a otros en este día 20 de campaña. Volvemos. Bueno, lo que sí es una realidad es de que las encuestas que realiza estas Mossip Color y México Elige, como podemos ver, aquí está la de Mossip Color, Color, Mossip Color, que hasta Xochitl Galvez lo festeja. Miren, va perdiendo, pero Xochitl Galvez festeja porque se está acercando. Ni ella se lo cree, pero obviamente esta encuesta es cuchareada. Y aquí está la de México Elige, estas dos encuestas que tenemos entendido. México Elige era de alguien cercano al equipo de Xochitl Galvez, ¿no? Ahora, un fracaso porque celebran de que Xochitl va perdiendo, pero además no se dan cuenta que esta encuesta tuvo un 95% de rechazo. ¿Qué lo dice? Ahí está, miren. Las llamadas en forma aleatoria a fin de que sean representativas. Bueno, aquí en esta parte. Frecuencia de no respuesta 0%, tasa de rechazo 95%. O sea, aquí están jugando, ¿no? La verdad, terrible, pero pues solitos se exhiben. Nada le sale bien. Es una mentirosa. Kenia López Rabadán. Pues, amigos, este es un nuevo canal de estadística política. Si les gustó este video, dale me gusta, suscríbete, activa, suscríbete a este canal, activa la campanita para que tienen las notificaciones. Nos estaremos viendo en la próxima información. Y recuerden, amigos, que los números siempre sean exactos y no es un fraude. Nos vemos. Hasta la próxima.